El equipo multidisciplinario del Departamento de Lesiones Centrales expresa un saludo cordial por el 55 aniversario institucional. Reconocemos y felicitamos la labor desempeñada para el cumplimiento de su misión y visión. Estropicia la oportunidad para renovar el compromiso de cumplimiento de los principios básicos expresados por la fundadora de esta institución, la doctora Adriana Rebaza Flores. Médicos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, psicólogos y técnicos de enfermería. Les deseamos un ¡Feliz aniversario! 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 Gracias.